BANDERA Y CHINECO Que yo les decía, que esta era la casa, que yo les decía, que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría. Ábreme la puerta, que puerta tan dura, ábreme la puerta, que puerta tan dura, quien tendrá la llave de esta cerradura, quien tendrá la llave de esta cerradura. Agarre un cohete, tirelo pa' arriba, agarre un cohete, tirelo pa' arriba, llego a otro hospital que viva y que viva, llego a otro hospital que viva y que viva. En las manos traigo un vaso de limón, en las manos traigo un vaso de limón, es para la dama de mi corazón, es para la dama de mi corazón. Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas, esta casa es grande, tiene cuatro esquinas, y en el medio tiene flores de clavellinas. Bueno pues muchachos, prendieron la luz, bueno pues muchachos, prendieron la luz, alumbré el camino del niño Jesús, alumbré el camino del niño Jesús. El dueño en la casa, salgase pa' afuera, el dueño en la casa, salgase pa' afuera, pa' que vea su patio cubierto en bandera, pa' que vea su patio cubierto en bandera. Querido compadre, porque usted no canta, querido compadre, porque usted no canta, será que le duele mucho la garganta, será que le duele mucho la garganta. Ya salió la luna, ya salió el lucero, ya salió la luna, ya salió el lucero, alumbré el camino del toparrandero, alumbré el camino del toparrandero. Señor carpintero, hágame una cura, señor carpintero, hágame una cura, pa' el niño bendito que está sin ninguna, pa' el niño bendito que está sin ninguna. Si me dan un palo, que sea de ginebra, si me dan un palo, que sea de ginebra, porque hombre sin palo, Ana mata a culebra, porque hombre sin palo, Ana mata a culebra. En una montaña, oscura y sin luz, andaba María buscando a Jesús, andaba María buscando a Jesús. La flor del totumor, la flor del café, la flor del totumor, la flor del café, yo perdí mis sueños por venirte a ver, yo perdí mis sueños por venirte a ver. Esa linda dama que me está mirando, como que le gusta lo que estoy cantando, como que le gusta lo que estoy cantando. Me siento cansado y voy a parar, me siento cansado y voy a parar, no somos chicharras para reventar. No somos chicharras para reventar.